Música Quiero darles la bienvenida al módulo de lectiva específica tecnológica, el cual tendrá tres créditos que se desarrollarán en seis semanas. Este módulo le permitirá desarrollar la siguiente competencia, comprender conceptos básicos sobre el TIL y UML, identificando dentro de cada una de las metodologías los procesos principales que se deben llevar a cabo en la gestión del servicio de tecnologías de la información. Las unidades que se abordarán son Unidad 1 Fundamentos del ITIL, Unidad 2 Introducción al UML y Unidad 3 Diagramas UML. Durante esta semana se desarrollarán nueve actividades, dentro de las cuales encontrarán actividades colaborativas, actividades autónomas y actividades tutoriales. Contamos con un sistema de evaluación que le permitirá adquirir las habilidades y destrezas adquiridas por medio de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Le invitamos a que sea partícipe de este proceso formativo.